¡Suscríbete al canal! 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 y 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 para y 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 vean que no los estoy mirando, a toditos los estoy mirando, ustedes también, solamente la mente de arriba, ¿cómo es? La manito aquí, ¿a dónde? Bueno, ya se la sabe, la sacamos así, ¿cómo? 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 ¿Así? ¿Sí? Y la vemos aquí, ¿cómo? Pero de qué se ríe, ay Dios mío esa morronquera por Dios, y va que la gente morronca, bueno, vamos y la hablemos aquí, ¿cómo? ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Aquí? Ahora vamos a pegar todo, mira pues, va, la manito aquí, la sacamos así y la hablemos aquí, ustedes, la manito aquí, ajá, otra vez, la manito aquí, ajá, bueno, vamos a echarle ahora un poquitico de arrechón, nada más un poquitico porque si no se nos preñan todas aquí. Y no queremos eso, ¿cierto maestro? No, no. Bueno, viva pues, y entonces ahora dice así, metela, sacala y olela, ¿cómo es qué? Metela, sacala, olela. Ah, pero metela, sacala y olela, metela, sacala y olela. Metela, 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 ¡Una etela, metela, 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 un etéreo, a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!